Bueno, para el día de hoy tenemos una rutina con la llanta, listo, entonces vamos a empezar 8 ejercicios, listo, primero rebotamos en la llanta, bajo, bajo, sobre saltar, una rebota, lo mas posible, bien activo, presiona la pantalilla, fuerte, fuerte con la pantalilla, arriba, vamos a 20 segundos, como siempre descanso 10 segundos, me meto una llanta y voy de adentro, arriba, fácil, facilito, hay que conseguirse una llantica, es un aparato crónico, así, bien fuerte arriba, fácil, fácil, descanso otra vez, vuelvo arriba, y hacemos el tackle de fútbol americano, acá, fuertecito, bien arriba las rodillas, buena posición, fuerte el abdomen, fuerte, fuerte, activo, 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 eso, mantengo bien el equilibrio, seguimos con peso fuerte, como la llanta acá, y arriba, la fuerza la hago con mis piernas, la espalda la luna, mi pierna no nos gasta en todo el trabajo, ahora vamos, ahora vamos a hacer una flexión, les hago un apoyo acá, en esta posición es sencillo, mucho más fácil levantar el cuerpo, siempre estiro completo, fuerte, en la misma posición que estaba, haciendo los tiros, puedo ir cruzando hacia los codos, para maximizar el ejercicio, no regresar la posición, vamos a hacer otra sentadita, vamos allá acá abajo, arriba, igual, solo debajo piernas, manteniendo el ejercicio,… no lo puedes hacer, mande un vez, más겠다, teniendo el ejercicio, vamos allá, un ejercito, pasajito, te apoyasadamente, y rebota tengo que empezar y vuelvo con la pierna listo, bueno ya terminamos por ahora lo hacemos cuatro veces por lo menos muchísimas gracias